Música ¡Fue, guajale! ¡Fue, fue! ¡Choke, la Nasi! Ya descansó Le quitamos los guantes ¡Esta mujer le quitamos los guantes! ¡Esta mujer le quitamos los guantes! ¡No te digo! La Nasi la tenía rico Nátero se dolo no, muy rara y yo soy signo de japa hay que descansar es que solo así a ver, el zampan y la uña en el logo esta paidy la comida se esta poniando la comida se salió yo así Hala Eva no puedo parar entonces lo que pasa es que obviamente se ve que nasi tiró su cara no me la va a el culqueta ¿No le pego? Brinca No le pegó ¿Habas de agitar la cola? ¿Era tan cansado? Le había tocado la cara a Naty y le había respondido Porque él sería colado y hicieron Esturo ¡Bum! 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 Me llega Naty ¡No le pegó! ¡No le pegó! ¡No le pegó! ¡Nadie! 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 ¿Sabes cómo nace? Si te amarras aquí Y algo... ¡Ahí si me puse! ¡Nadie! ¿Dónde amarró uno? Aquí se vende ¡Ah! ¡Tú! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nadie! 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 ¡Ajá! ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Qué pasó? ¿Y la eva? ¿Qué? ¿Se cansó? ¿De qué? ¿Se cansaste? ¡No se da la cara! ¡Si sude uno bastante! ¡Si pesa! ¡Si pesa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Si no hay sin nada! ¡Ay Dios! ¡Voy a ver lo que compramos allá! ¡Si no se va a calentar ahí! ¡Sí! ¡Gárrese con ella! ¡Mándale a Picasso! ¡Porque el patate rodando la cara! ¿Cómo hacían la otra que hacíamos? ¿No, muchachos? ¿Cómo va a quedar con la eva? Porque si no, la onda se va a llevar a la pirria. No vuelva a suceder eso porque realmente a mí eso sí me molestó. No, y a nadie le gusta que los hagan. A nadie le gusta que lo sienta que a nadie le gusta. En realidad a mí no me gusta comer ya. Que me lo haga con ropa igual. Y última vez. Igual no digas también que no, porque yo no voy a ningún lado. Es que yo no le dije a ella, si ella se la agarró es porque ella quiso. No es que yo me la re, no que la agarró también a los demás. Vaya, porque de plano ya se consideran así, eso no es mi culpa. Porque si uno no se siente ofendido, uno no se la va a agarrar. No, pero mira pues, decir las cosas uno se lo agarra, no es porque uno es irresponsable. No, es que por eso le digo. Es que si uno se agarra las cosas, es porque uno se siente identificado, pero si uno se siente identificado. Mirabas cuando te dijeron a vos, te dijeron en la casera, ¿qué dijiste? Yo no. Era la serie, yo llevaba una serie, obviamente. Pero si vos no sepas tanto, si no te molestaste, es que la Nati te dijo lo de tu hija. Si no era cierto, no te hubiera molestado. Ahí estamos. No, todos nos molestamos, todos nos molestamos. No, todos nos molestamos, todos nos molestamos. No, todos nos molestamos, ni una ni dos mil. ¡Sóquela ahí! ¡Sóquela ahí! ¡Gancho, gancho, gancho, gancho! ¡Gancho, gancho! ¡Sóquelo, sáquelo! ¡Sóquelo! 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 ¡Sóquelo, sí! ¡Milo! ¡Milo! ¡Megó bien! ¡Ya se elevamos de tierra! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Y aquí ven! ¡Va que onda me pegaste en la cara! ¡Milo! ¡No! ¡Se te agarró por debajo! ¡Vota aquí, joder! ¡No! ¡Esa parte! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Es que me pegó aquí! ¡Mira! ¡Quédate! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Muchata! ¡Fregado, hombre! ¡Ahí sí que! ¡Sí, hombre! ¡Duro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ya quedaron ya! ¡Ya quedaron ya! ¡Y yo nadie! ¡Ni yo voy a andar sacando eso! ¡Porque yo nunca le he sacado! ¡Aquí a nadie se le saca! ¡No! ¡A nadie! ¡Ni yo no le he sacado ninguno de los virus aquí! ¿Sabes por qué? ¡Por ese motivo! ¡Pero yo no le dije! ¡Pero yo no le dije nada! ¡Eva! ¡Yo no le dije nada! ¡Si usted se la agarró es porque! ¡No es que yo solo me la agarré! ¡Sino que también me dijeron ellos! ¡Va! ¡Usted también lo pensó! ¡No! ¡No es que uno se la agarre! ¡Porque yo no me la voy a agarrar! ¡Porque yo sé a quien mande la escuela! ¡Quién tiene la fila! ¡Ay! ¡Entonces! ¡Igual que usted! ¡Si vos no hubieras hecho eso! ¿Para qué? Aparte que yo le hubiera dicho ¡Mire Eva! ¡Si no era cierto lo que te dije! ¡No lo hubiera dicho eso! ¡No lo hubiera dicho eso! ¡No lo hubiera dicho eso! ¡No! ¡No lo hubiera dicho eso! ¡Eso es diferente! ¡Porque ella está mencionando! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡No te hubieras quedado con eso! ¡Eso hay que responsabilidad! ¡Sí o no! ¡Es como aquel día cuando a mí me pasó lo que hice con mi hija! ¡Me estaban diciendo todos a mí! ¡Ya me salió mal! ¡Vaya! ¡Es verdad! ¡No! ¡No de esa vez a mi hija! ¡no la ilegia! ¡Ya era así una otra vez a mi hija porque yo era cargada por mi hija! ¡No la loca! A mí lo que me molestó que la Eva, yo la estaba tomando. ¡Ya lo abandocada de mi hija! ¡Yo lo abandocada de mi hija! ¡Yo no lo estaba pensado! ¡Point commissioner la estaba volando cuando no sea con usted, no se metan! ¡Usted también! ¡Entonces no, porque op ca Occ infedarlos. ¡Pero cuando no se van a encargarse allá! ¿Los dos nos vamos a meter? ¡Ah! ¿Pues sí? ¡Ah! Y en suelta la está. Después no dice nada. ¡Ajá! ¡No le quito la gana! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No le quito la gana! Es que en Mirapa le pusimos los guantes porque con... ...todo así con la mano... ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes cuál es la diferencia, Odi? Que un cuentazo de ella me lo tira, su mano es corta. Yo me lo quito. Ella no se va a quitar. ¡Ah! Aunque yo no pueda. Ella no se va a quitar mío. No aguanta la panca a ella. No es que no aguante. No es que no aguante. El bracito de ella no se va a comparar con el largo del mío. Pero mira pues, ya empuntadísimo uno. ¡Ay! No importa si así es tan tamaño. ¡Ah! Uno ya empuchimbado no anda viendo tamaño, altura de brazos ni verdad. Pero yo me detuve. Yo me detuve, Nora. Por eso le digo. Yo me pasó el coraje. Tengo todavía esa espinita aquí. ¡Ah! Yo lo tengo. Yo sí lo tengo. Porque así como a vos no te gustan las mierdas que le dicen en tu cara, tampoco me gusta que vos estás diciendo también. Incluso también se lo dije por reglas, por las mujeres también. ¿Qué le dije yo? Porque no está bueno lo que vos dijiste. Porque están aquí porque son irresponsables. No es esa babosada. Si estamos aquí porque nosotros estamos trabajando. Pero mi boca no salieron esas palabras. Pero te distes a entender eso. Diviste a entender esa babosada. Si es lo bruto que nos entiende. Yo lo que dije pues. Todas que estamos aquí somos madres y sabemos cómo es tener un hijo. Eso puede pedir. ¿Cómo no vas a saber? Por eso yo le dije a ustedes irresponsables. Todas son irresponsables. Yo también soy irresponsable. Mirá. Porque yo también no estoy todos los días con mis hijos. Eva. Se lo dio a entender eso. Mirá que de ahí cuando Brian ande bolo y le ande reclamando eso. Me anda chingando a mí. Yo para allá para su casa lo voy a mandar que usted le explique. Porque vaya. Vaya, pero no es la verdad. A mí me reclama las mierdas. Y no es la verdad. ¿Qué verdad, Eva? Lo que andabas ahí en la calle. Andabas en la calle. Vaya. Todos somos libres de andar en la calle. Pues sí. Todos. Es igual que vos dijiste niña esa cosa. Obviamente porque vos lo dijiste porque pensaste que yo estaba aquí y no fui a la reunión. Pero como te lo dije yo ahí. Todas estamos aquí. Yo mandé. Todas. Vaya. Si yo hubiera quedado. Si yo hubiera quedado. Mira, yo le he pedido permiso yo a mediodía. Por mediodía. Por mediodía se ofendió. Por eso odio. Pero si ustedes mandaron a alguien. Sí. Para que se ofenden. Vaya. No voy a meterse una cosa. ¿Quién va a dejar a su nene a la escuela? Yo todos los días. ¿Usted lo va a traer? A traer no porque yo estoy trabajando. Va. Va mi hermana. Pero va a dejarlo todito el día. Pero si está encargado si usted no puede ir ese día. Solo yo. Solo usted. Porque ahí piden un encargado. Piden un encargado. Entonces, ¿cómo es que se lo dan a mediodía? Porque yo hablé con la maestra. Vaya. Ella está encargado. Igual que yo. Yo soy la encargada de mis hijos. Yo soy la encargada de mis hijos. Yo soy la encargada. Incluso me dijo. La señora me mandó un mensaje. Que tenía que estar yo personalmente. Igual yo. Yo platiqué con la maestra. Le supliqué. Que no tenía que estar la persona encargada. Sino la madre de familia. Mira, el día que dieran las cosas. Yo fui a la escuela. Pero regresé y le fui a preguntar yo al profesor y a la directora. Mira, señora disculpe. Fíjense que lo que pasa es que tengo que estar en el trabajo. ¿Qué me dijo? Para yo mande a alguien pues. Que sea responsable. Por eso. Para yo mande a alguien. Me han hecho favor. Porque no lo voy a negar. Pero justamente hoy la maestra me dijo. Que tenía que estar yo personalmente. ¿Quieres dar el mensaje? Quiero ver. Mi teléfono. Para salirnos de dudas. Porque no creemos. Aquí es todo. Pues sí. Llegó el ministerio público. Aquí es todo. A tu contado. Mira, pues aquí lo más recomendable. Mejor que ya no esté mencionando. Sí. Pues es lo más recomendable. Mira, yo no he mencionado los güiros. Ahorita lo mencioné. ¿Sabes por qué? Por esa cosa. A mí tampoco me gustó. Entonces, obviamente. Lo que pasa es que eso salió. Porque ella vino a mentiría. Pues sí. Por eso es. Por eso no le importa. Por eso. Si le dijimos. Si le dijimos. Si le dijimos. Si le dijimos. Por eso. Le dijimos. Por eso. Por eso. Mira, pues de aquí. Se trata de tirar la cara. Y vos venís. Por eso. Odi. Pero que no diga entonces que no le importa. Porque si le importa. Porque alegó. Vaya. Entonces no diga que no le importa. Y no quiere peladera de cara. Pues nadie. Por eso, Eva. Pero no diga que no le importa. Porque si. Yo no. Ellas en el video. Dije que yo no. Yo no juzgo a la gente. Yo no. Aparte cuando. Acaso cuando usted ha faltado. Yo al otro día. Eva, ¿por qué no vino? Ah, viera que explica. Yo no soy alguien. A ese día. Mira. Si le pregunta. Porque uno de compañeros de trabajo. Siempre hacía esa pregunta. ¿Ese día con usted? Es bien. Ese día con yo. Lo único que le dije a usted. El día que no vino. Ay, Eva. Se la perdió ayer. Fue lo único que le dije. Yo no le dije. Eva, ¿por qué no vino? Eva, ¿qué hizo? Yo no. A mí igual me da. Porque usted sabe sus motivos. Vaya. Ahí está. A mí igual me da. A mí igual me da igual. A mí igual me da igual. Porque dijiste que vos. Que vos vistes ahí. Primero. Cuando no viene doña Luqui. Después fue a la reunión. ¿Por qué no vino? Yo nunca he llegado así. Porque ella sabe sus motivos. Con ella no se habla igual. Yo no le he hablado a doña Luqui si vino ayer o no vino ayer. Ella sabe sus motivos. Porque ella es aparte. Porque él. Es una posición. Pregúntameis. Tal vez yo que hablo más es con Don Anilo. A veces que lo saludo ahí. Porque con ella se viene dedicada. Sí, hombre. Porque yo no lo que... Mira a Penati. No. Pero de ahí ya más después se van a agarrar ustedes. Conste. No. Yo lo tengo que le digo a la Eva. Me está molestando. Yo lo voy a mandar para allá. Mándalo ya. No. 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 Treno hay una olla lista de agua madera. Mira, ahora ya es un problema. Yo no abro la puerta de la gente para que vayan a visitar allá. Bueno, miro. Ese ya es un problema de ella. Vamos a ver nada y ahí quedamos todo aquí. Porque ya siguen ahí disputiendo y no... No se arreglan nada y está la fuerza muy bien.